Su mamá les heredó todo lo que tenía, pero los ingratos hijos le hicieron esto a la pobre anciana. Raquel pasaría gran parte de su vida disfrutando de su éxito en sus negocios, pues por muchos años estaría al frente de una empresa exitosa que le garantizaría una vida cómoda y de privilegios. Además invertiría en terrenos muy fértiles donde veía gran oportunidad de negocio para el futuro y sobre todo para que sus hijos se hicieran cargo de ella, para que con un poco de trabajo duro también alcanzaran el éxito. Pero no todo salió como Raquel esperaba. Sus hijos solo se dedicaban a gastar de la fortuna familiar y ninguno se empeñaba por aprender sobre el trabajo familiar. Sin embargo Raquel tenía un hijo adoptado, Francisco. Él le mostraba mucho amor y curiosidad sobre el negocio a pesar de su corta edad, a lo que los hijos de Raquel miraban a este muchacho como un aprovechado y le hacían saber su desprecio cada vez que podían. Un día la salud de Raquel empeora, tanto que no puede levantarse de la cama. Por lo que ya viendo su muerte cerca, decide llamar a su abogado para tener arreglado el testamento como última voluntad de sus deseos. El mismo día reúne a la familia para contarles a todos sus hijos el estado delicado en que se encuentra. Y a la vez para informarles a cada uno de sus hijos lo que heredarían después de su muerte, que la sentía cercana. Sus hijos estaban enfurecidos por la decisión, pues a ellos su madre les heredaba solo las tierras. Lo consideraban un insulto para ellos, mientras que a Francisco, su hijo adoptivo, le heredaba la empresa familiar. Sus hijos estaban furiosos por lo que estaban escuchando, así que salieron de la habitación y estaban decididos a hacer algo para quedarse con la fortuna de su madre y no que un extraño les arrebatara todo. A los días el hijo mayor, quien heredaba la casa, echó a su madre y hermano adoptivo del sitio, por lo que buscaron refugio en su hijo menor. Pero este ni lo recibió y les dejó muy claro que no quería molestias en su casa. Sin más lugar donde quedarse, se acomodaron en una oficina del negocio familiar por varios días. Durante ese tiempo, Francisco cuidaría de la salud de su madre y además le comentaría a Raquel que estaba pensando en considerar su parte del testamento. Al ver la guerra que se desató después de eso, preferiría hacerse a un lado. Además, le comentó que estaba muy agradecido por todo lo que había hecho por él y que nunca en la vida podrá devolvérselo. Pero si algo aprendió de ella fue el significado del trabajo duro y de ganarse la vida por sí mismo. Raquel no tenía palabras para decirle, por lo que le dio un largo abrazo y desde ese momento tuvo claro qué tenía que hacer. Tras dos meses en recuperación, Raquel se sentía más fuerte que nunca y con espíritu renovado. Y llamó enseguida a su abogado, pues su testamento volvería a modificarlo, quitando de toda herencia a sus hijos. Pero no se olvidaría totalmente de ellos. A ambos les compraría una casa y mensualmente les daba una pequeña pensión. En cambio, Fernando, que siempre estuvo a su lado, lo volvió su pupilo y le enseñaría todos los secretos del negocio familiar para que se hiciera cargo cuando sea necesario. Recuerda que la familia es aquella que siempre está para ti en los momentos más difíciles, brindándote su apoyo y comprensión. Es un lazo que se cría entre personas y no tiene nada que ver con la sangre. Gracias por tu tiempo y recuerda, somos historias de reflexión.